¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? De un pibe, hablé con José. ¡José! Sí. ¿Y qué edad tenís, José? 1.8. 1.8. ¿Y ahí qué macho? Es que salí yo fui a la playa, o sea, te estoy hablando desde hace como nueve meses. ¿Fuiste a la playa? Sí, y fui con unos amigos, y compañeros de trabajo. ¿Y pero qué, iban por el día, iban por el fin de semana? No, por el fin de semana. Ah, mira. Ya, y... Cosa que estábamos vacilando el día en la noche y pasaron unas chiquillas, po. Ah, no, si no. Ya, pues, y... Lo encontramos con... O sea, eran ellas, po, y eran putas. Hay cosas, y ahí, po. Pues se lo hicieron, po. Dijeron, no, 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 tienen tanto miro porque nosotros les cobramos chiquillos. Sí, porque... No, nos hicieron 40 lucas la hora. Andaban con la tarifa, andaban. Estaban hasta con la maquinita de Red Bank. Sí, pues nosotros andábamos pagados, pues, y lo... Lo habíamos... Justo lo habíamos pagado esa vez porque era fin de mes. Ya. Y... Cosa que los metimos con... O sea, eran dos. Y... Y lo... Y una se fue. Y nos... Y éramos tres amigos, pues, los metimos con una. Sí, no. ¿Y pagaron 120 o 40? No, 120. Es que la ocupamos toda la noche. Ja, 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 ja. Y ya, pues, cosa que la... La mina lo hizo el champañazo. Ja, 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 ja. ¿Para ir con el champañazo? No, me vayas a decir vos, papito. Bueno, así son los carretes de la gente y hay que hacer las cosas. Pero pagando. Ya, espérate. Después con los... Con los mes, me hice el CIMAL. Y fui al médico a hacerme un examen de sangre y me pegué el SIDA. No, ¿cómo te pegaste el SIDA, loco? Me pegué el SIDA porque esta cabra tenía el VIH o la puta. Oh. Sí, pues. ¿Ya? Y eso, pues, ahora ya no sé qué hacer. Estoy en una relación y no quería tener relaciones con mi polola porque no quiero contagiarla. Bueno, pero espérate. En donde te dijeron que era importador, papito, ¿te han dicho algo de un tratamiento? ¿Algo te estáis haciendo ver o qué? No, eso me estoy haciendo. Estoy con unos tratamientos, pero son súper fuertes y muy caros, muy caros. Ya, bueno, pero vaya a averiguar ahí cómo es la cosa, papito, si hay tratamientos pagados por auge, qué sé yo, pero no podía estar así a la deriva sin saber lo que podía hacer porque podía infectar a más gente. ¿Me entendí o no? Digo. Esto, vaya al consultorio donde le dijeron que sí y diga qué puedo hacer, cuál es mi tratamiento, porque lo hay, papito. Esto es Viajes Sin Rumbo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.